Hoy es martes 11 de julio del año del siglo 2023. Hoy la iglesia acelera la memoria de San Benito, que es muy famoso ahorita entre la gente. San Benito murió en el año 547. Él escribió unas famosas reglas para los monjes. Los monjes eran gente que se dejaba del mundo para vivir en la presencia del Señor. Y él tuvo esa regla que decía, ora et labora. Es decir, reza y trabaja. Y a través de la vida monástica, vivir solamente para el Señor. Él fundó un grande monasterio en Italia que se llama el Monte Cassino, al sur de Roma. Y él vivió en un lugar que se llamaba Subiaco. Y su hermana se llama Santa Escolástica. Para los devotos de San Benito, hoy hay que ir a misa. Esa propuesta ora, et labora, reza y trabaja. Vive siempre en la presencia del Señor. Y él, fíjense, que con su regla monástica quería que la gente fuera, no quisiera, no fueran, no fueran exagerados, sino que hubiera la moderación en el seguir al Señor, final de cuentas. El evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículo de 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio, y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos, decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces, dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. El evangelio de hoy tiene dos momentos. Primero, la coración de este hombre mudo, del cual Jesús expuso un demonio. Y después, este hombre es capaz de comunicarse, porque la mudez es la incapacidad de comunicarse. Y en el pueblo de Israel era visto como un castigo de Dios. Traten de un día no poderse comunicar con alguien, ¿no? Al final de cuentas, normalmente, si estás mudo, puede que también estés sordo. Ahora, por otra parte, hay las reacciones ante este evento, ante este expulsar a los demonios. Como está la multitud que se maravilla, ante la grandeza del Señor, qué grande es Dios por las cosas que hace por nosotros. Por otra parte, los enemigos de Jesús, que en este caso son los fariseos, dice que Jesús expulsa a los demonios por el poder de Satanás. Eso también se puede ver en el capítulo 11 y 12 del evangelio de Mateo. Como los fariseos no son capaces de ver el poder de Jesús. Y Jesús viene a expulsar a los demonios, viene a acabar con el mal que nos hace tanto daño. Pero los enemigos no son capaces de ver. Y por eso a Jesús buscan deshacerse de él. Y lo que Jesús va a decir en el capítulo 11, cómo puede Satanás estar dividido. Una casa dividida va a la ruina. En segundo momento, que este evangelio lo leímos un domingo, hace como tres domingos, cuando se empezó a leer el capítulo 10 de San Mateo, que es el grande sermón, o el discurso sobre el apostolado, sobre la misión. Y es la introducción. Es Jesús que, ¿qué hace? Va predicando el reino de los cielos. Va Jesús. El reino de los cielos es anunciar el Señorío del Señor. Todo esto, todo esto que hay le pertenece a Dios. Nada está fuera del poder del Señor. Pero Dios permite las cosas porque no es un Señor autoritario que quiere que lo amemos, porque lo amemos, no por fuerza, al final de cuentas. ¿Y qué hace Jesús? En ese predicar el evangelio, enseñando en las sinagogas, cura. Las palabras dan sentido a las curaciones. Las curaciones actualizan, hacen verdad las palabras de Jesús. Jesús que viene a salvar, a curar nuestras heridas. Ahora, al ver la multitud, Jesús se siente compadecido de ellos porque estaban extenuados y desamparados como ovejas sin pastor. Lo que decía el evangelio de Antier. Vengan a mí, los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga es ligera, al final de cuentas. Jesús ve y siente compasión. Por eso, el Hijo de Dios se encarna por nosotros. Y estamos llamados a todos a tener compasión los unos con los otros. Ahora, hay mucho trabajo que hacer. Y de hecho, el capítulo 10 que vamos a empezar a leer desde mañana miércoles, le invita a seguir la actividad de Jesús. Es mucho el trabajo. Y necesitamos, como dicen todos, arremangarnos las manos para iniciar esa misión. Cada quien donde está, el que esté casado en su casa, el que es estudiante en la escuela, el que es trabajador en su lugar de trabajo. Necesitamos movernos todos. Y también necesitamos pedir al Señor que mande misioneros, que mande sacerdotes a su iglesia. Y así como comerciales, este sábado y domingo tenemos un retiro vocacional para jóvenes o varones de 14 a 18 años. Es el sábado de 8 de la mañana, perdón, a 6 de la tarde. Y el domingo de 9 a 6 de la tarde. Invitamos, inscríbete en la parroquia, por favor, inscribe a tus hijos en la parroquia, en la oficina parroquial. Es no solamente para decir que sean sacerdotes o religiosos o misioneros, sino para ver que lo que Dios quiere en sus vidas es la vocación. Y que todos estamos llamados a encontrar la vocación. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me llama Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Porque al final de nuestra vida tenemos que dar, tenemos que dar cuentas de lo que somos. Recuérdate, oye, la fiesta de San Benito. En San Benito, ¿qué hizo? Buscar al Señor. Solo busco el bien mayor, Jesús el Señor. Entonces, hoy es martes, estamos a adoración al Santísimo. Todos los días de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. Y viva misa, te va a hacer mucho bien. Y recuérdate, el Señor te quiere como trabajador de su vida. ¿Estarías dispuesto? Arremángate las mangas y echarle. Comparte este video con todos tus contactos. Y que Dios te bendiga, te muestre su rostro y de su paz. Hoy y siempre. Amén.